Estamos en Arahuetes, estamos en la antigua casa de Mariano donde se crió, donde en sus pasos, primeros pasos, trabajó con sus padres y estamos aquí en la granja donde tienen varias gallinas, vean que bonitas, salen todas las gallinas, aquí recogemos los huevos, aquí vamos a entrar, vamos a entrar y a divisar, esta gallinita está por acá, un huevo de corral, excelentes, huevos fritos con chorizo y buen vino, y buen vino, para qué más, un plato español de al cien por cien, maravilloso, vean los huevitos, aquí hay más huevitos, esta es la que quiere criar algún polluelo, porque está calentando, vean, si está calentando es porque quiere, no, de pronto está poniendo, vean por atrás, aquí están los bebederos, y allí podemos observar todo el campo que hay en esta casa, y allí está la casa moderna, donde vivieron hasta hace poco el papá de Mariano, el padre de Mariano vivió hasta hace poco, murió en enero de este año, y es una casa en la cual en verano, en algunas oportunidades vienen a pasear, ahí les muestro, esto se llama Aragüetes, es la entrada del pueblo Aragüetes, hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!